Voy a ganar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que este amor no sea más Tengo un abrazo en mi almohada y creo que en mi almohada me desnuda entre ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo un amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio